Es obvio que pensamos en lo más inmediato, que es el partido de Granada, pero también de reojo en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente. Y toda la suma de partidos que de forma consecutiva vamos a tener, tanto en Europa League como en Copa, son muy trascendentales. Y bueno, tenemos que valorar qué es lo más conveniente para, por supuesto, sumar de tres en tres en liga y a la vez también tener opciones de pasar eliminatorias. Llegar a febrero en tres competiciones implica que ha sido ganando partidos y al final van quedando los mejores. En Copa del Rey quedamos cuatro, nos toca enfrentarnos al rival más difícil, sin ninguna duda, de los otros tres equipos que podíamos hacerlo. Y luego en Europa League tenemos una eliminatoria ahí, que vamos a intentar pasar, porque es una competición súper atractiva y nos genera muchísima ilusión. El próximo partido es el Granada. Después del sábado hablamos del Barça, pero ahora lo que nos ocupa y preocupa y preocupa es el Granada. Y una cosa es ser realista y analizar objetivamente lo que nos queda y otra cosa es no ser optimista. De no ser optimista no hablamos, porque creo que somos tremendamente optimistas y ambiciosos, tremendamente. Y yo creo que ese optimismo y esa ambición es lo que nos está generando, son dos virtudes que nos están ayudando a hacer esta grandísima temporada que estamos haciendo. Porque aunque esté abajo en la clasificación, viene de sumar cuatro puntos de seis, con un entrenador nuevo, una motivación nueva, como decía, con un objetivo de salvarse, que es muy importante para cualquier equipo y, por lo tanto, nos va a generar seguro, seguro, mucha dificultad. No nos ha generado dudas perder contra el Barça. Nos ha reforzado lo justo a nivel competitivo y nos ha fastidiado tremendamente, después de demostrar un nivel competitivo alto, haber perdido. Campbell yo creo que necesita tiempo para adaptarse a nosotros, a sus compañeros, al juego, a la competición, pero cierto es que necesitamos que nos ayude.